Síndica, regidoras y regidores, el secretario, buenos días. Buenos días. Gracias. Con su permiso, presidente, síndica, regidoras, regidores. En el municipio de Jujoquitlán, Estado de México, siendo las 8 horas con 7 minutos del día 21 de octubre del año 2024, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 28, 29, 30 y 91, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, reunidos en la sala de Cabildo del municipio de Jujoquitlán, los integrantes del Ayuntamiento de Jujoquitlán 2022-2024, quienes son asqueros por su servidor y secretario del Ayuntamiento, quien dará fe con el objeto de celebrar la vigésima sesión de Cabildo Extraordinario. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 48, fracción 1, y 5, se da inicio a la presente sesión de Cabildo, instruyo al secretario del Ayuntamiento para que proceda con el desarrollo de la vigésima sesión de Cabildo Extraordinario. Con gusto. Punto número 1, lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en sus artículos 29 y 30, el día 21 de octubre del año 2024, procedo a pasar lista de asistencia a las y los integrantes de este cuerpo de edilicio. José Jesús Sergio González, Presidente Municipal. Presente. Elisa Juan Laureano, Síndica Municipal. Presente. Iván Gómez Gómez, Primer Regidor. Presente. Beatriz Moreno Sánchez, Segunda Regidora. Presente. Víctor Alfonso Esquivel Velázquez, Tercer Regidor. Presente. Perla Isabel Ortiz Navarro, Cuarta Regidora. Presente. Leilani Ailid López González, Quinta Regidora. Presente. Rigoberto Hermenegis II, Séptimo Regidor. Presente. Le informo, señor presidente, que se encuentran presentes ocho de los nueve integrantes de este cuerpo de edilicio. Por su razón de lo anterior, existe con un legal, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para la celebración de esta sesión, el cabildo extraordinario. Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, es lo referente al punto número dos, lectura y en su caso, dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Presidente, con su permiso, solicitar la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. No es que nos guste llegar de vía electrónica para con el señor. Gracias. Gracias, regidor. Secretario, el sentido de la votación ha puesto el orden del día. Con gusto. Una vez expuesta la petición anterior por el primer regidor, pregunto a ustedes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, levantando la mano. Gracias. Le informo, señor presidente, que se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, por unanimidad, por las y los integrantes de este cuerpo de edilicio. Secretario, solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, es lo referente al punto número tres, lectura y aprobación del orden del día. 1. Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum legal, agotado. 2. Lectura y en su caso dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, agotado. 3. Lectura y aprobación del orden del día en proceso. 4. Propuesta y en su caso aprobación para autorizar al presidente municipal de Jocotitlán para la celebración del convenio de colaboración JC-RRA-TLA-010-Jocotitlán-2024 entre la Junta Local de Caminos del Estado de México y el Ayuntamiento. 5. Clausura. Secretario, recabe el sentido de la votación a la orden del día. 7. Con gusto, una vez expuesto, pregunto a ustedes, quienes estén por la afirmativa de este punto del orden del día, sírvanse manifestando y levantando la mano. 8. Gracias. Le informo, señor presidente, que se aprueba y expide por la unidad de votos de las y los integrantes de este punto del orden del día. Secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. 7. Con gusto, es lo referente al punto número cuatro, propuesta y en su caso aprobación para autorizar al presidente de Jocotitlán la celebración del convenio de colaboración entre la Junta Local de Caminos y el Ayuntamiento con la siguiente exposición de motivos. El Gobierno del Estado de México, por conducto del órgano público descentralizado, denominado la Junta, ha implementado distintas acciones encaminadas a rehabilitar y mejorar las violidades, carreteras y caminos rurales, dentro de los cuales se encuentra la coordinación permanente con distintas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los tres órdenes de gobierno, en el interés de concentrar los esfuerzos institucionales y atender las demandas sociales en el rubro, priorizando aquellas de las comunidades y zonas más desfavorecidas, lo que permitirá contribuir con el modelo de humanismo mexicano a través del poder servir que reside en las y los ciudadanos que forman parte de la Administración Pública, por lo que con fundamento los artículos 115, fracción primera, segunda, párrafos primero y segundo y tercero, inciso G, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 112, 113, 116 y 126, párrafo primero, 128, fracciones tercera y quinta, y 19 y 138, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 32, fracción 14, 45, 47, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, y demás relativos y aplicables de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México, 1, 2, 3, 5, 6 y 31, fracciones segunda y séptima, 48, fracción segunda, octava, 49, 52 y 53, fracción primera y 91, fracción quinta, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, fracción séptima, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 17, 1, 17, 4, fracciones primera y quinta, incisos B, 175, fracción tercera, 17, 11, 17, 64, 17, 65, fracciones quinta y séptima, y demás relativos y aplicables del Código Administrativo del Estado de México, 1, 4, fracción una, tercera, 5, fracción segunda, 8, fracciones una y novena, 11, fracciones 14, 12, fracciones 8, 17, 18, fracciones 2 y 7, y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de la Junta de Caminos del Estado de México, por lo que se solicita a este acuerdo de inicio, se sirva a autorizar al Presidente Municipal de Jocotitlán para celebrar el convenio de colaboración J.C.R.R.A.T.A.L.010.Jocotitlán.2024, entre la Junta Local de Caminos del Estado de México y el Ayuntamiento, ya que se busca contar con una infraestructura vial en óptimas condiciones, garantizar las condiciones para mejorar el tránsito de la población, incluso aumentando el turismo, trabajo, transporte de mercancías, industria, ya que el convenio tiene por objeto llevar a cabo acciones de apoyo por parte de la Junta a el Ayuntamiento, a través de la donación de mezcla asfáltica y emulsión E.C.R. 60, rompimiento rápido para Liga, para uso exclusivo de la conservación y mantenimiento de la infraestructura vial. Secretario, recabe el sentido de la votación a punto del orden del... Con gusto.